Esa vez Cuando me llegué a tu casa Por última vez Esa vez Cuando yo en cuerpo y alma Me decí otra vez Me decí otra vez Esa vez Ha pasado tanto tiempo No recuerdo bien Esa vez Una lágrima en sus ojos Comenzó a crecer Yo la vi caer Esa lágrima un suspiro Mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer De esa mujer Y fue esa lágrima un suspiro Y mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer A quien me dejé No puede ser Y fue esa lágrima un suspiro Y mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer Y fue esa mujer Y fue esa lágrima un suspiro Y mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer Y fue esa lágrima un suspiro Y fue esa lágrima un suspiro Y fue esa lágrima un suspiro A poder vivir en mi, a ganar y ser Déjame Quítame esa sensación Que me muero por rezar tus pies Déjame Lleva de tu habitación Dame de tu rico acariciar Déjame Me borrachame, mi amor Acme tuyo de una y otra vez ¡A ver, sulea! Acanea y me peligrosa Acaneo de tu risa, dosa Díjame tu cosa de esta hora ¡A ver, sulea! Dejame en mi, me peligrosa Guantame en tu corazón Díjame a mi, me molesta Díjame, mi amor Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Tú eres muy fuerte el contador Y aquí en el tren lo que ves A tu cerebro y tan sonrisa Díjame Toda chaqueta con tu olor Tengo de tu suavecón Que me hace recordar tu boca Que me resisten si aún me quieres Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Me falta todo Si tú no estás Mi papi, ay, ve Me falta tu aliento Me sobrevivido Si tú no sobrevivido Me sobrevivido Me falta todo Si tú no estás Mi papi, ay, ve Me falta tu aliento Que tú me dejaste No, no No, no No, no No, no No, no, no Ay, no No, no Me falta todo Si tú no estás Mi papi, ay, ve Me falta tu aliento Me sobrevivido Me sobrevivido Mi papi, ay, ve Mi papi, ay, ve Me falta todo Si tú no estás Mi papi, ay, ve Me falta el vacío Que tú me dejaste No lo voy a olvidarme de ti Me falta todo 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 No, no No, no No, no No, no No, no Muy bien No, no No, no No, no Que noche, noche, noche especial Que noche, 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 noche especial Que sí, que sí, que sí, ay, chica mortal Y la primera es toda, su tan, 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 tan Que noche, 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 noche especial Que noche, noche, noche especial Que sí, que sí, que sí, ay, chica mortal Y la primera es toda, su tan, 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 tan Esta noquita, tan que la misa me olvida Tan que la misa me olvida, tan que la misa me olvida Tan que la misa me olvida, tan que la misa me olvida Eso sucede la que da esos malos, la que da esas mujeres ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Kira, 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 kira... Cuando yo era muchachito, me gustaba estar contigo Cuando yo era muchachito, me gustaba estar contigo Yo decía, toquí pesquero, cuando será que toquí otra Yo decía, toquí pesquero, cuando será que toquí otra Pero la sol se ha cambiado, aquí quiero ser feliz Yo te traigo bailes, huevos, y ahora será así Yo te traigo bailes, huevos, y ahora será así Por ti me veo a bailar, por ti me veo a gozar Por ti me veo a bailar, por ti me veo a gozar Salta de aquí, salta de allá, y con la pintura Vamos a bailar, girar, girar, girar Girar, girar, girar ¡Girar, girar, girar y agrazao! ¡Girar, girar, girar y agrazao! ¡Girar, girar, 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 Las mujeres sube, todo sobre la baja Ese es el baile que comprendí, este es por lo que viene Y dice así, y sube, y baja, y baja Y sube, y sube, y baja, y baja Y súbelo, 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 súbelo Bájalo, 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 súbelo, 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 súbelo Bájalo, 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 súbelo, 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 súbelo Bájalo, 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 súbelo, 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 súbelo Gracias por ver el video.